Los padres de Andrea, una niña de 12 años que sufre una enfermedad rara y degenerativa, están indignados con el Departamento de Pediatría del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela, que se niega a retirar el soporte vital que prolonga artificialmente su vida, pese al informe emitido el pasado 14 de septiembre por el Comité de Bioética del Centro Hospitalario. Los padres de la niña llevan meses intentando que su hija, en una situación irreversible, tenga una muerte digna y hoy, tras reunirse con los pediatras que han atendido a Andrea, se han encontrado con la negativa de la gerencia del hospital y del Departamento de Pediatría a efectuar la retirada del soporte vital, algo que no entienden. Ellos nos dicen que están con las manos atadas, que no pueden hacer, que es retirar la alimentación artificial que tiene nuestra hija. Eso lo que conllevará es que el deterioro de mi hija, como se está produciendo cada vez, irá más y mi hija seguirá con el dolor que está teniendo. Nosotros no queremos que nuestra hija siga sufriendo, no queremos pasarnos ocho meses viendo a nuestra hija demacrada, viendo cómo se va a su vida y no haremos lo posible para impedir que esa situación se suceda. La comunidad gallega aprobó el pasado julio una ley de derechos para enfermos terminales sin eutanasia, que garantiza al paciente cuidados paliativos y el uso de la sedación si la finalidad es aliviar el sufrimiento.